Ya no sé, ni cuántos tequilas, ni cuántas cawamas, ni cuántos tepaches Ya me eché por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, nada más por ti Ya no sé, cuántas micheladas, cuántos cantaritos, ni cuántos tequilas Ya me eché por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, nada más por ti Bailando, tomando, ligando, ando, porque contigo no se ve pa' cuándo Sabes que por ti me ando nervyendo, muriendo, sabiendo, te sigues riendo Bailando, tomando, ligando, ando, porque tú nomás no me dices nada Pero sí te puedo decir, mi hijita, que esta vez se te mandó la fregada Bailando, tomando, ligando, bailando, tomando, todo el fin de semana Ya no sé, ni cuántos tequilas, ni cuántas cawamas, ni cuántos tepaches Ya me eché por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, nada más por ti Ya no sé, cuántas micheladas, cuántos cantaritos, ni cuántos tequilas Ya me eché por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, nada más por ti Bailando, tomando, ligando, ando, porque contigo no se ve pa' cuándo Sabes que por ti me ando nervyendo, muriendo, sabiendo, te sigues riendo Bailando, tomando, ligando, ando, porque tú nomás no me dices nada Pero sí te puedo decir, mi hijita, que esta vez se te mandó la fregada Bailando, tomando, ligando, bailando, tomando, todo el fin de semana Bailando, tomando, ligando, bailando, tomando, todo el fin de semana Bailando, tomando, ligando, bailando, tomando, todo el fin de semana ¡Suscríbete!